Hola amigos, soy Merakio y es sábado Y en un rato tengo que ir a dar clases Después me tengo que ir a la función Y después me voy a ir a un cumpleaños Así que este es mi día Es como los videos de los famosos que van a la casa Esta es mi casa, bueno aquí tengo el sillón bien chido Bueno aquí arriba está mi whisky Me tengo que ir en una hora Es la sensualidad que tengo cuando quito mi ropa Andando en bicicleta bajas un montón de pesos No tengo el cuerpo de Agustín Sierra Este es Agustín Sierra Es muy importante el hilo dental Yo cuando apenas me había venido a vivir a Buenos Aires No tenía plata para los sociales Entonces cada vez que tenía un problema con los dientes Iba a un lugar que sea lo que sea que tenían Me querían sacar el diente para venderme un implante Y me sacaron una muela Que no era para sacarla Cuida tus dientes Yo a mis hijos si no se daban los dientes tres veces por día Los voy a cagar a trompadas Hacelo vos también porque voy a ir allá y te voy a cagar a trompadas ¿Estás hablando conmigo? 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 Ahí me salió un color verde el hilo ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando? Una vez que me bañé voy a buscar mis calzoncillitos Buenas señor, ¿usted se retira o llega? No, no ¡Ay, las hijas! ¡Ay, las hijas! ¡Sensualidad! ¡Sensualidad, por favor! ¡Ay, Paula! ¡Gracias por venir! ¡Un empate! La cosa es que no arranque el conflicto Porque eso te va a dar la garantía de que la escena tenga una sensualidad Terminó la clase Tendría que barrer un poco, ¿no? Allá no sé si se ve, pero está el obelisco Banchero El Palacio de las Papas Fritas Y Chiquilín El cartel que no se lee una poronga Dame una porción de muzarla ¡Uy! Otra vez corriendo Buenas muchachos ¡Qué tul! Muy bien ¡Llegó la alegría! ¡Llegó Merasso! ¡Llegó la alegría! Hola, mi hija Ella es Florencia ¡Ay, hola! Él es mi primo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ella es Barbie Cajiano Hola Exmodelo Bueno, este es el teatro donde hacemos la obra a Munus Los sábados a las 9 Yo ya estoy, ¿eh? Yo ya estoy con... Pueden seguir Yo ya hice lo mío Terminé la obra, vine a casa a dejar el auto Y la noche sigue Todavía hay más Merasquivir Bueno, ahora estoy en la previa Antes de ir al cumpleaños de Gaby Schichbar Hola, amigos, soy Merakio y eres Gaby Sterling Él es Marto Lalu Él es Dami Bien, él es ingeniero ¿Qué tenés que hacer si tu auto se cae al agua? Boom, manjando y plum ¡Gaah! Se te cae al agua Lo primero que tenés que hacer, abrir la puerta ¿Por qué hay que abrir la puerta? Si no se te genera vacío y no puede salir después O sea que si vos dejás que el auto se vaya para abajo Después lo querés abrir y no se va a abrir No podés, no podés, no podés Si vos llegás a romper una ventana Abajo del agua, empieza a entrar agua Porque te quedás ahogado dentro Todos vimos las películas que se está cayendo Y el tipo rompe la ventana y sale heroicamente Pero el tema es que no cualquiera está rompiendo No, 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 porque entra el agua Entra el agua Primero, ¿cómo rompes una ventana? ¿Anda ahora romper una ventana? No, es que yo tengo un garrote en el auto especialmente ¿Por qué te caes al agua? No, me lo regaló mi abuela por si me llena a robar ¿Qué pasa con el auto? ¿Cómo se hundiría el auto? El auto, boca abajo ¿Por qué boca abajo? Las gomas quedan para arriba y empiezan a irse para abajo No queda como el picaño O sea, no es como las películas que siempre cae derecho Y la noche termina yo llegando a mi casa A las 7 de la mañana comiéndome un panchón Se viene el verano No te olvides de suscribirte a mi canal Si te gustó este video déjame un like Cuídate, porque me da que yo te amo I just go to say I love you